Rusia trabaja en el dron kamikaze Vector 120 tan potente como el RPG-7. Un dispositivo de munición portátil tan potente como un dron, que está siendo desarrollado por la hicina de diseño de drones de Rusia. Este dispositivo, denominado Vector 120, fue revelado a TAS. En estos momentos, los esfuerzos de ingeniería se dirigen hacia la producción piloto del Vector 120. Nuestro objetivo es iniciar la fase de pruebas de vuelo en 2024, afirma la hicina de diseño. Resulta emocionante que este aparato pueda lanzarse directamente desde el equipo de un militar, utilizando un tubo de lanzamiento desechable. No se deje engañar por su tamaño compacto. El Vector 120 puede transportar una ojiva de 220 a 250 gramos. Esto puede parecer ligero, pero es suficiente para superar la fuerza destructiva de las granadas RGD-5 o F1. Incluso puede competir con la granada RPG-7, señala la hicina de diseño. Es posible que se pregunte hasta qué punto se trata de un caso único, teniendo en cuenta que existen mecanismos similares en la munición táctica de merodeo Switchblade de Estados Unidos. Pero hay un giro. A diferencia de su homólogo estadounidense, el Vector 120 puede despegar desde cualquier posición. Sin humo visible, vuela a cierta distancia del lanzador, despliega sus alas y ejecuta su misión de vuelo, explica la empresa. Según varias fuentes, el Tron está diseñado para destruir vehículos ligeramente blindados, como vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de tropas y camionetas blindadas. Además, el Vector 120 será capaz de acabar con el personal enemigo con la misma intensidad. En eso está trabajando Rusia con el Vector 120. Pero no se trata de un dron cualquiera. Su tubo cuenta con un diseño mejorado, construido para soportar un manejo duro sin inmutarse. El Vector 120 ni es cociente intelectual hubiera necesita un sistema de lanzamiento para desplegarse, lo que da fe de su impresionante diseño. El Vector 120 está equipado con una ojiva reemplazable, llena de elementos tipo metralla. No se trata de piezas metálicas normales, sino que están fabricadas con metal de gran dureza y poseen un amplio radio de destrucción. Como ya se ha mencionado, el Vector 120 puede considerarse el equivalente ruso del Switchblade de fabricación estadounidense. El Trone Switchblade es un dron pequeño y ligero diseñado para ser utilizado como munición de merodeo. Tiene una envergadura de poco más de medio metro y pesa solo 2 kilos, lo que lo hace muy portátil y fácil de desplegar sobre el terreno. También dispone de un sistema de guiado por GPS que le permite dirigirse a un lugar concreto y atacar con una precisión milimétrica. El Switchblade funciona con un motor eléctrico y alcanza una velocidad máxima de 85 millas por hora. Tiene una autonomía de hasta 10 kilómetros y puede permanecer en el aire hasta 15 minutos, lo que da a los operadores tiempo de sobra para localizar y atacar objetivos. Los drones Switchblade están equipados con una cámara de alta resolución y pueden transmitir video y datos en tiempo real al operador. También dispone de una ojiva que puede detonarse al impactar, lo que le permite funcionar como munición kamikaze. El Switchblade ha sido utilizado por el ejército estadounidense en Afganistán e Irak y ha demostrado su eficacia en la neutralización de objetivos enemigos.